Vamos a hablar de otra, de otra, otra de las propuestas que creemos que son determinantes para lograr los tres puntales fundamentales que tomamos la decisión, que es reconocimiento, productividad y rentabilidad. Vamos a hablar de reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento? ¿Qué queremos buscar con reconocimiento? Primero es, obviamente, publicidad, o sea, uno empezar por redes sociales, empezar a hablar y mostrar todo lo bueno que tiene el cultivo, para que vaya cogiendo fuerza y que sea reconocido a nivel mundial un cultivo en Indonesia de alta calidad. Pero para poder tener unas redes sociales y para poder mostrar y que seamos reconocidas, necesitamos que haya calidad. Porque si usted no tiene calidad, ¿cómo va a tener reconocimiento? Entonces, uno de los parámetros de calidad que queremos trabajar era que tenían un problema las matas de este cultivo donde estábamos comenzando a asesorarnos y a acompañarnos en su desarrollo al éxito. ¿Cómo le parece que las panelopsis de este cultivo no duran mucho tiempo? Son plantas que duran entre 15 y 20 días, o sea, entre 2 y 3 semanas. Y estas plantas deben tener una vida útil mínima de 2, 3 o 4 meses. Entonces, nos decían, no entendemos por qué se nos mueren las plantas tan rápido. Entonces, si yo quiero tener reconocimiento y yo a una planta que yo vendo de ese cultivo le digo que es de esta empresa y dura 15 días, nunca nos van a volver a comprarlo. Nunca. ¿Listo? Y entonces todavía no podemos empezar con el reconocimiento, sino a trabajar para que en el futuro seamos reconocidos. Y nos encontramos dos o tres perlitas que vamos a mejorar o que ya nos focalizamos para mejorar, que tengamos buen reconocimiento. La primera de ellas es buena calidad de raíces. La calidad de las raíces son fundamentales. Hay un dicho que yo digo siempre y que es totalmente cierto. Cría o cultiva raíces, que el subproducto serán las flores. Entonces, cuando yo empecé a ver, allá hay tres tipos, hay una secuencia, les cuento. Uno sale de las plantas del laboratorio y se ponen a endurecer. Entonces, nosotros ahí en ese proceso empezamos a contar el número de raíces que nacían del laboratorio. Un frasco con dos raíces o el 70 o el 80% con dos raíces, el otro con una. La otra salían con tres raíces y otras con cuatro raíces. Entonces, empezamos a mirar que a mí las únicas que nos interesaban eran de tres y cuatro raíces. Desde el laboratorio. Muy bien. Entonces, las plantas las clasificaban en el laboratorio tipo A, que son plantas excelentes, con hojas grandes, con raíces buenas. Plantas tipo B, con un poquito de menos tamaño, pero con raíces muy buenas. Y plantas tipo C, que son plantas con hojas más pequeñas y con una o dos raíces. Entonces, lo primero que dijimos es, ninguna planta tipo C. Eso se bota. Antes la sembraban, porque necesitaban de leer números de plantas sembradas. Ya nada. O plantas con tres o cuatro raíces, o no se siembra, para que haya buena calidad. Obviamente, aquí con amigos de laboratorios, de universidades, hemos conversado y nos están asesorando y nos están ayudando para ver cómo logramos con ciertos productos que le añadimos a el agar o de donde están sembradas dentro de la botella nutrientes o algo para inducir más raíces. Y ya estamos asesorando, dimos una asesoría para que mejorara el número de raíces en el laboratorio. Desde ahí se empieza. Si tú empiezas desde el laboratorio con unas buenas raíces, en el futuro vamos a tener plantas excelentes. Entonces, después de endurecidas, que se quedan endurecidas un tiempo, después hay que sembrarlas en un pote que mide 1.7 pulgadas. ¿Listo? Entonces, en el bote de 1.7 pulgadas se siembra la plantica, con mucho cuidado, con el musgo esfagno. Y resulta que siempre todo el mundo ha dicho que las plantas hay que sembrarlas apretadas para que estén bien pegadas. Pero resulta que cuando las sembraban en 1.7, apretaban tan duro que reventaban las raíces. Y nunca se le había parado las a eso. En la primera asesoría yo sentí que la niña hizo así, sin querer, o sea, sanamente, porque no se ha capacitado en ese sentido. Y un día y yo sentía caca. Ya, aquí hay un error. No, señora. Venga, devolvámonos. Vamos a sembrar la planta, pero que nuestra forma de pensar es que no se revienta ni una sola raíz. Hay que cuidar esas raíces. Y lo mismo en el pote de 2.5 pulgadas o en el pote de 3.6 pulgadas, que son, el pote 3.6 es el pote comercial. Entonces, le dimos prioridad a que las raíces son más importantes que las hojas. Cuiden raíces, que el subproducto serán las flores. Entonces, ya empezaron a sembrar con más cuidado, protegiendo las raíces. Entonces, ¿qué ha pasado? Les digo la verdad, ya llevamos tres meses de haber ido, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya llevamos tres meses de haber ido y Lina está en este momento por ahí. Llega mañana, pues llega esta semana. Y les cuento que ya las raíces cambiaron del todo. Entonces, eso fue un golazo, esa decisión. Porque si hay buenas raíces, va a absorber buenos nutrientes, buena comida, buena agua. Entonces, las hojas y las flores van a ser de más calidad. Otro reto. Me duraban 15 días. Vamos a mejorar la comida. La fertilización. Entonces, establecimos la estrategia del plan de fertilización de alma del bosque que nosotros se lo entregamos a todos los estudiantes que nos están acompañando en la plataforma de estudio. Pues empezaron a fertilizar, homologamos los productos de Indonesia con los que nosotros producimos acá y escogimos cuáles podrían ser los más idóneos para cada tipo de fertilizante. Y hoy ya estamos fertilizando con la idea, con el fertilizante de alma del bosque, con excelentes resultados. Porque ya estamos viendo las hojas paradas de mucho mejor color y las plantas con su arquitectura, tres pares de hojas con las dos últimas más grandes que el resto. Entonces, ya ellos están empezando a encontrar mucho mejor calidad de plantas y mucho mejor calidad de floración. Esos son los retos que nos pusimos rápidamente para cambiar el cultivo. Eso es un reto grande que yo creo que en menos de seis meses estamos logrando ese reto y es realmente con unos resultados sensacionales. Espero que te haya gustado este video, espero que te haya gustado esta secuencia, este gran trabajo que estamos haciendo porque realmente es meritorio y obviamente vale la pena que lo conocieras. Voy a hacer otros videos de Indonesia porque visitamos un jardín botánico, visitamos un jardín de orquídeas fantástico y vamos a mostrarte ciertas características de algunas plantas interesantísimas que vimos en comportamiento en Indonesia porque si las tenemos acá, si es el trópico, para nosotros también nos sirve. No te pierdas esos videos. ¡Gracias!